Y sobre este tema, el diputado Tomás Monasterio pedirá garantías constitucionales para él y para su familia, luego de enterarse de que el procesado por narcotráfico Jesús Einar Lima Lobo no regresará a la cárcel. La justicia concedió a Lima Lobo la detención domiciliaria. Esto era una dinastía dedicada al tráfico de sustancias controladas desde hace muchísimo tiempo en el departamento del Beni. Yo voy a tomar todos los mecanismos de recaudo de ley, voy a solicitar también al Ministerio de Gobierno que pueda brindar la seguridad a mi persona, a mi familia, ya que obviamente el hecho de que hoy la justicia haya permitido que un miembro de un clan criminal hoy esté en libertad es absolutamente imperdonable. Y hoy quiero responsabilizar, si es que me pasa algo, tiene nombre y apellido las personas que estarían detrás de este acto absolutamente asqueroso de permitir la libertad a delincuentes que deberían estar cumpliendo acciones en torno a los delitos que han cometido.